Ay, con eso hay... Un millón y medio de pesos ¡Bravo! ¡Bravo! Che, pará, pará un poco Pará un poco, ahí pone Banco Bendito Pará un poco Eso es una truchada que no se lo cree nadie ¡Gallera! ¡Gallera! El cheque de Cés es simbólico A ver, al banco, tome Este simbólico es televisivo Un millón y medio de pesos ¿Por qué no habrás un millón y medio de pesos? ¿Quién se lo llevará? ¿A dónde irá esa plata? Eligen los propios compañeros Eligen ustedes La de Chaco, por favor, voten a esa Muy bien, vamos a ver a quién se lo da Bueno, muy bien Vamos a ver Un poco para Recrear todo este año De tantas emociones De tantas sensaciones ¿Cómo llegaban a la casa? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo olían por primera vez Un estudio de traducción? Sí, y habían sido elegidos Entre cuatro mil, cinco mil chicos Habían pasado el filtro más complicado Porque vamos a ver cómo fueron evolucionando Con el correr de los entrenamientos Oye, y un vino hizo un trabajo espectacular Sí, pobre Lo mataron por puto En este reality Fue insalubre Los chicos están en la casa Están esperando también El momento de Se debile Muy lindo lo de chicos Sí Muy lindo lo de chicos Bueno, por supuesto Vemos ahora Este Cuando ingresaron a la casa A ver ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se conocieron entre ellos? Porque no se olviden que Se conocieron ahí Se iban presentando entre ellos Mirá El chiquito lo hacía Lo voy a intentar por lo menos Este es mi sueño Vengo para el reality de bendita La verdad que estoy re nerviosa Ojalá me salga bien Es mi oportunidad Es mi oportunidad Estoy muy emocionado Porque es la primera vez Que piso un canal de televisión Soy vecina de Mario Le deseo toda la suerte del mundo Pero la verdad es que Que pare un poquito con los ensayos Porque ya no lo soportamos más En el edificio Teto, teto Dale, dale Con el teto somos amigos del club Donde a veces jugamos un poco Al rugby juntos Deseamos que gane Así nos sigue regalando Las camisitas de F*** Yo soy el chino Amigo de Beto Que viene todos los sábados acá Ahora me enteré que está Participando para cantar un par de temitas Así que le doy la mejor Aliento y garra para Betito Hola, soy Martín El albañil Hola, soy Martín El albañil de Dick Espero que cante bien Suerte Y el viernes te esperamos Comenazado ¿Me pegan menos al ritmo? Hola, buenas tardes Soy Ezequiel Presidente del club de fans De Sergio Dennis Este es mi carnet Del club de socios Quiero mandarle buena onda A Mauricio de Alessandro Vas a triunfar, capo Es bueno este Pero tiene peluca este Un mensaje para Gastón Recondo Estamos re contentos Que hayas quedado en el reality Me encanta como cantás Pero cuando puedas Acordate, largá el micrófono Y vení a entrenar Que te estamos esperando Se la traje al casting Pero ella quedó Y yo no Soy el verdulero personal De Evelyn Y estoy acá para apoyarla En todo su sueño Y los dos limones Para Evelyn Para tu garganta Que marca Que marca Zulma, lo hato Tiene más ritmo que Evelyn, chicos Yo creo que me va a salir re bien Se equivoco Ey, ey, ey Y ahora tengo la oportunidad De hacerla en televisión Me aseguré Que por lo menos Tener para mí El mejor puntaje Entre mis compañeros Me encantaría ganarlo Para hacer un bien Yo creo que van a votar Por la frescura Por la buena onda Yo no me peleo con nadie Las demás siempre tienen mala onda conmigo Hay muchos que no se lo tomaron en serio Otros que se lo tomaron en broma Otros que la verdad No evolucionaron demasiado De hecho, desde el principio Siempre me tiraron la peor Siempre fueron muy envidiosas Y eso la gente lo percibe Y no vota a esa gente Si hay algo que he aprendido Con Iripino Es que la actitud Y el carisma Es lo principal Y yo me veo con chance No sé si ganador Digamos, sería muy soberbio De mi parte Pero me veo con chance Y la fe que les tenía a ustedes Te aviso Señores participantes Por favor Todos al confesionario Repito Todos al confesionario Tantas veces lo vi por televisión Esto ahora Estoy acá ¿Qué balance haces De tu paso por el reality? Y bueno Fue una escuela Maravillosa Estar acá adentro A mí me cambió la vida Las pocas salidas Así que tuvimos En el barrio Parecía Maradona Sobre todo Mucha gente Eh, hiciste quedar bien a Edo Aguante Todo ahí La venida arriba Había una locura Porque tus besos compré Y a mí me supiste dar Por un puñado de pan Al otro lado Atención ahora Firmé autógrafos Firmé tres o cuatro autógrafos Dos o tres personas A ver Me puedo sacar una foto Fue una locura Una locura Este Y bueno Ni quiero pensar si gano Que yo creo que gano El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque mis ojos Una lágrima Este Pero bueno Aprendí con el profe No sé si todos le sacaron El jugo, ¿no? Pero aprovecharon Toda la experiencia de él Y yo creo que Firm Que me destaque Por sobre los demás Este Ah, por lo que me dicen, ¿no? Así lo que me decían ahí Por venir a Rivadavia Sos el mejor Por eso A todos le dicen lo mismo Pero Morgado y el profe Y Chediac Me lo dijeron Tus ojos En un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Amiga mía Que el alcohol Se ha embriagado Que me importa Que se ríga No llamen los maniados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Reveremos Porque ya No volveremos A vernos Amar Y fundamentalmente Me divertí mucho Me divertí muchísimo No, no Te lo pongo a ponerse en bolas Esa siretrona Sentiste algo Claro, ¿qué? ¿Sabés lo que te habrán rozado En el colectivo? Te hacés la fila ahora ¿Qué te? Un ataque Escuchame una cosa Me parece que te estás pasando Con el tema Sepárate de la muchacha Que no le gusta Ayúdenme Alejate vos No le gusta No lo dejes Se siente acosada Se siente acosada Muy acosada Sí ¿Viste cuando te queda La... ¿Cómo es lo que tiene? El almíbar El almíbar de la media luna Se quedó acá en el dedo Mirá No, no, no Qué rico ¿Qué balance haces De tu paso por el reality? Y estar en el reality Para mí Ha sido lo más Algo realmente increíble Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer Si no estás tú? Y he sabido Que es peligroso Decir siempre la verdad Sí Un día te has sentido enamorada No No digas Que le quieres Calla vos Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer Si no estás tú? Y he sabido Que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta No es que yo presuma Pero La verdad es que a esta gente Le falta hambre Le falta hambre Le falta ganas de triunfar en la vida Yo lo dije Yo lo dije desde el primer momento Y por eso salí a comérmelos crudos A todos Sueña el rey que es sueño Sueña que es rey Y vive con ese engaño Mandando, disponiendo y gobernando Y ese aplauso Ese Ese aplauso que recibe prestado en el viento Escribe Y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte ¡Vamos! ¿Qué hay quien intenta reinar Viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico con su riqueza ¿Qué más cuidados le ofrece? Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza Sueña el que a medrar empieza Sueña el que afana y pretende Sueña el que agravia y ofende Y en el mundo, en conclusión Todos sueñan lo que son Y ninguno lo entiende Yo sueño que estoy aquí De estas prisiones cargado Y soñé que en otro estado Más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien Es pequeño Pequeño Yo venía aquí con ganas de triunfar Iba a aprovechar mi momento Y eso es lo que hice Ponerle toda la garra Y todo, y todo el momento Y la verdad es que esa actitud Me ha valido tener que soportar De todo Actitudes muy feas Tus recuerdos son Cada día más dulces El olvido solo Se llevó la mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena ¿Qué balance haces de tu paso por el reality? ¿Qué balance hago de mi paso por este reality? Bueno, yo estoy convencida que es un trampolín Estoy a punto de ganar el concurso Estoy llegando tarde, chicos Pero bueno, ya vengo entrenada Mirá, mirá la elongación que tengo Prepárense conmigo, ¿eh? Soy la mejor No lo duden Es mi consagración Yo estoy segura Bueno, con Iripino Pegamos una onda genial Con mis compañeros Me llevé bastante bien Algunos no me los banqué Por ejemplo, a Lola Que es muy engreída No son muy buenos compañeros Sobre todo Lola Viste No sé qué viene a hacer acá A la Argentina Que se vaya a hacer un reality a España Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Se ocupar en mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella y usted Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura de sí Otras veces Un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Con el que mejor me llevé Fue con Beto Es un poco chantún Beto de Aedo Pero bueno Dice que Te querés levantar a Beto de Aedo ¿Quién dice eso? Se está rumoreando entre el grupo No sé por qué Porque la verdad que no dimos ninguna No dimos nada que hablar Es más prácticamente no hablo con Beto de Aedo ¿Ah no? No ¿Y por qué creés que es un video? Sí, me están difamando me parece Porque bueno Obvio que esas ven en mí Una oponente importante Me veo conduciendo un programa Así tipo Susana Yo estoy segurísima Segurísima Que después de esto Me van a contratar De algún canal de aire Para hacer la conducción De algún programa Porque es obvio Que para panelistas Yo no estoy Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi querida familia de Latinoamérica Aquí estamos Para disfrutar De un programa tremendo Hoy Les vamos a contar La historia De la familia Sánchez Acá lo tenemos Al señor José Sánchez A la señora Marita Sánchez Que vienen con su bella hija Que están teniendo un problema Un problema familiar A ver que nos cuenten Bueno Primeramente Gracias por invitarnos Este Aquí estamos para escuchar A todos Bueno Lo que tenemos Es una mezcla De frustración De decepción Este Que se convirtió En un conflicto familiar Esta era una familia Que estaba Con mucha armonía Con mucha felicidad Y fue un hallazgo Horrible Horrible Para mi mujer Pero ¿qué fue lo que pasó? Horrible Eso voy Laura Eso voy ¿Qué balance haces De tu paso por el reality? Mirá Esto A mí me sirvió Para Darme cuenta Que seguía vigente Que la gente No se había olvidado de mí Yo hace Mucho tiempo Había trabajado Y Era muy chico Y la gente se acuerda No puedo caminar con la calle No me pasó Ni cuando laburé Con Gaby Fofo y Miliki No me pasó Cuando trabajé En la película de Elvis No me pasó Cuando Hice un par de extras Para los parchís No me pasó nunca Lo que me pasó Con este reality En la vida Mirá La verdad Que canto bien Eso lo tenía clarísimo De antes Lo que descubrí En este caso Fue que Me muevo bastante bien Mi amor Es amor de mercado Porque un amor sangrado Es amor de lucrar Mi amor Es todo cuanto tengo Si lo niego Lo vendo Para qué respirar Qué balance haces De tu paso por el reality Y Mirá Para mí Esto fue una cosa nueva ¿Viste? Porque Pues yo vengo de otro palo Yo soy de la mecánica O sea Nunca Nunca me dediqué a lo artístico Pero Esto la verdad Que me hizo crecer Espiritualmente Y creo que también Crecí artísticamente Y me permitió sacar afuera Todo esto Del baile Del canto Este Bueno El baile un poco menos Soy medio duro todavía Pero Y lo que más Más agradezco A este reality Fue que Me permitió imitar A mi ídolo Que es Freddy Mercury But life still goes on I can't get used to Living without Living without Living without You By my side I don't want to live alone Hey God knows God knows Got to make it On my own So baby Can't you see I've got to break free I've got to break free Me molestó un poco que me hayan cargado Sobre todo mis compañeros Viste Por el tema De mi gritito Yo tengo un grito Que es como Como liberador ¿Me entendés? Como para sacar para afuera Y yo Viste Así Es una cosa Que a mi me copa mucho hacer Y acá Todos te critican Viste Este fue un grupo Bastante difícil Bien Chicos Lo que vamos a hacer ahora Los varones se van a poner ¿Qué balance haces De tu paso por el reality? Bueno La verdad es que Con respecto al reality Yo tengo sentimientos encontrados Porque por un lado La pasé muy bien Me re divertí Pero Muchos piensan Que llegué a esta instancia Porque estoy acomodada Y eso La verdad es que Me duele un montón ¿Favoritismo? No me parece Mirá Que a mi me hagan regalos O que el productor Me haya conseguido Canjes de zapatos Y ropa No es favoritismo A ver Si yo soy mejor que el resto No sé de qué se quejan También sé que muchos piensan Que soy la típica rubia linda Del reality Pero Yo demostré que soy mucho más que eso Que tengo mucho talento Y tengo mucho para dar Acormentada por amor Mujer de dolor Puro más que la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Encuérdeme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Perú Despierta soledad Te puede ver No es esa extraña dama Está dispuesta a vencer Perú No sé por qué piensan eso Pero yo sé Que tengo Todo para ganar Y tengo mucho talento Pero mucho talento Tú estás enamorada Si lo podrías haber pensado antes ¿No? Bueno la sé Jaime me mintió Me dijo que ¿Qué te dijo este desgraciado? Me dijo que Que él me amaba Y yo siempre Tuve tanta Le prometió cosas Carencia de amor Carencia de amor No será por tus padres ¿Tú le has entregado algo a Jaime? ¿Le has entregado el popote? Sí Un poquito La pupilla No Eso no lo contaste en casa ¿Cómo el popote? ¿Podemos evitar el pase Señorita Laura? Tranquila Tranquila Jaime me traicionó Me siento más Me siento más por la niña Que ha sido engañada Por este desgraciado ¡Que pase el desgraciado! ¿Qué balance haces De tu paso por el reality? Bueno Sí Hay que respirar Me costó mucho Como todo en la vida La verdad que siempre La remé Y nada Me fue fácil en la vida La remé yo solita Con algo de currículum Y talento Y por eso estoy acá Resistiré Erguido frente a todos Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuertes Soy como el junco Que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 De mis compañeros puedo decir Que son muy envidiosos No sé por qué Porque No me había pasado Con otros grupos Supongo que son envidiosos de mi trayectoria, de mi esfuerzo, porque soy una hormiga trabajadora, esforzándome siempre. Pero bueno, supongo que en el fondo son buena gente. Con el tiempo te das cuenta que casarte, porque te estás quedando solo, es una clara advertencia que tu matrimonio será un fracaso. Con el tiempo te das cuenta que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Estoy tranquila porque creo que la gente me va a valorar, le puse empeño, tal vez no soy la mejor bailarina, ya lo sabemos, no soy la mejor cantante, pero mi idea es esforzarme, seguir trabajando. Y bueno, creo que aprendí mucho de Chediek y de Morgado que me dieron la posibilidad de también estar acá. Los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a descartar. Yo tengo fe, que todo cambiará. Que estufará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. ¿Qué balance haces de tu paso como coach del reality de Bendita? Y sí, como todos los realities en los que participé, siempre pongo lo mejor de mí. Sí, siempre. Entrego a los participantes y trato de darles todo lo mejor de mí, por supuesto. Porque sé que ellos están acá buscando ese sueño que obviamente venimos luchando hace un montón. Qué expectativa, qué desafío venir a cauchar a estos muchachos, a estas chicas, a estos grandes, bueno, grandes, grandes personas, grandes de edad también. No, pero está bueno, está bueno. Yo creo que uno viene a poner lo mejor de uno. Yo soy un tipo que, la verdad, que estoy muy acostumbrado a hacer estos realities. Pero bueno, me va a tocar, como te decía, un gran desafío. Yo, así como tengo la buena energía, los voy a hacer bailar, los voy a hacer mover. Yo también tengo la otra parte que no me gusta que boludeen, no me gusta que jodan. Quiero que se lo tomen en serio porque me parece que vienen a cumplir un sueño. Y bueno, si quieren llegar a la fama, la fama cuesta, viejo. O sea que no viene todo de arriba, hay que hacerse de abajo. Yo creo que con el paso de los días me di cuenta de que todos tenían, la verdad, que todos tenían ganas de aprender. A veces, bueno, a veces se dispersan un poco y a veces que hay que bajarlos un poco. Porque imagínate que los chicos a veces están tan excitados y se ponen tan como locos que, bueno, hay que bajarles. La única manera de bajarlos era sanciones o sacándolos de la clase. Era la única manera que yo podía, digamos, contra eso. Sin hacer más comentarios, somos novios. No, no, no. No, no, no. No, no, la verdad. Venía, va. Venía, va. Escuchá lo que digo. Yo te remanco de cara. Escuchame. Chicos, sin, sin. Escuchá. Sin. No, 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 no. No, escuchá la tonalidad. No escuches el sin. Sin hacer más comentarios. A ver. Sin hacer más comentarios. Somos novios. Eso lo tenés que hacer. Muy bien. ¿Sí? Son dos líneas, papá. No están. Acá dice sí hacer más comentarios. Vamos. Sí, para escuchar nunca. Lo hacían nosotros tres. Vamos, vamos, no se peleen, después lo regalamos, chicos. No, pero no le ponen peleen. Chicos, a ver. Chicos, acá el que manda soy yo. Te da razón. ¿Ok? Te da razón. Porque si no, hagan una cosa. Agarro el bolso, me voy y de la cosa. No, no. No, no. Bueno, pero escuchen. No, Iri, por favor. Primero que el cumple de ustedes y estamos, chicos, estamos en una clase de verdad. No jodamos. No se puede venir a volvudear acá. Estamos todo el día. Bueno, chicos, yo estoy desde las 7 de la mañana esperando los sacados. Perdón, Marcia, perdón. A ver, yo estoy desde las 7 de la mañana. No quiero venir a perder el tiempo. Entonces, me parece que tenemos que conectarnos. Si no, yo tranquilamente agarro las cosas y me voy. ¿Ok? Perfecto. Ok, bárbaro. Yo creo que ellos van a sacar lo mejor. La prueba de eso fue cuando lograron hacer todos juntos algo que fue muy increíble, que costó. Costó mucho. Pero si pude lograr esto y ellos también, yo creo que ya estamos hechos. Esto fue La Máquina de Escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigo, 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 sigo. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 más. 2, tiro. Estoy cansada, me relajo. ¡Este! ¡Gracias!